Un colibrí es esencialmente lo que significa sinzunza, es algo que me identifica, algo que me hace sentir bien. Cuando estoy trabajando un colibrí yo pienso que estoy haciendo parte de mí, del pueblo donde el día de hoy vivo. Mi nombre es Antonio Cornelio Rendón, yo vivo en el pueblo mágico de sinzunza y me dedico a hacer artesanías de panicua, especialmente las estrellas y los soles. El oficio que yo el día de hoy realizo lo aprendí desde muy pequeño, fui el menor de mi familia, de 10 hermanos. Mis papás se dedicaron al comercio, las artesanías y la pesca, eso fue lo que a mí me enseñaron. Me enseñaron también las técnicas tradicionales desde muy pequeño. Como información en la plaza principal se hace un mercado tradicional cada domingo, donde todas las comunidades cercanas a sinzunzan se acercan a vender sus productos y entre esos productos venden el popotillo de trigo. Mi madre era la que me llevaba allí a comprar el material y de ahí también el gusto de elaborar artesanías, porque observaba a los purépechas, cómo comerciaban con las artesanías. Al igual que ellos y como yo nos dedicamos a hacer artesanías tradicionales como Semana Santa, Navidad, pero cuando se terminaban esas fiestas nos quedábamos sin trabajo. Fue una necesidad, en mi caso muy personal, salir de ese entorno, pero todo con la intención de darle una mejor vida a mi familia. Finalmente, el Museo de Arte Popular de la Ciudad de México recibimos una convocatoria en donde participamos como familia, participamos con una estrella que se llamó Tatacuriata, que en purépecha es papá sol. Tenía cuatro tipos diferentes de estrellas y algo esencial, en la parte del centro se podía ocultar y podía sobresalir. Nunca nos imaginamos que hubiéramos sido seleccionados de 4,000 artesanos, nada más 28, y entre esos 28 estaba artesanías panícua. Todavía recuerdo la llamada que me hicieron para participar con la asistencia a Madrid. Estuvimos en la premiación, jamás nos imaginamos que iban a estar personalidades de la realeza de Madrid. Estaban todas las piezas, yo vi piezas de oro y de plata, por lo cual pensé que no íbamos a tener oportunidad de ganar, pero ya éramos ganadores porque estábamos en Madrid. Recibimos la mención norígica por parte del jurado. Me hicieron algunas preguntas acá de Michoacán, me hicieron preguntas de mi vestimenta, me hicieron preguntas cómo había aprendido este oficio, y cada vez que me hacían preguntas, yo sabía que nuevamente los ojos de Dios estaban volteando a ver a Cinsunza. Todas esas 28 piezas ganadoras estuvieron expuestas en diferentes partes del mundo. Ahorita recuerdo, estuvieron expuestas en Nueva York. Finalmente esa pieza, sé que el señor, don Enrique, nos hizo la compra de esa pieza, y sé que él la conserva, por lo tanto para mí es algo increíble que estén sucediendo estas cosas. Bueno, nosotros tuvimos la fortuna de adornar el árbol que se presenta en el Vaticano cada año, donde se celebran importantes eventos, misas, y finalmente contentos, felices, porque nos hayan tomado en cuenta con ese trabajo. Hemos estado trabajando con amigos, esencialmente en pasarelas. Tengo recuerdos muy bonitos porque participamos con un par de jóvenes de Francia, Mauricio Galante, en donde estuvo aquí en la visita, en el taller, en donde me dijo que si podíamos hacerle unos tocados para una pasarela. Fue un trabajo que hicimos con ellos. Después hicimos otro trabajo con una diseñadora de modas, se llama Nina. Esto fue en Hoteles Careto, en donde hicimos un vestido de popotillo también. El premio Arendira lo estoy concientizando, estoy visualizando mi desarrollo como familia. Yo todavía tengo muchos deseos de seguir adelante, de seguir innovando. Tengo deseos, o mi visión es hacer pasarelas. Me sueño imaginando que el pueblo de Sinsunzan observe lo que se puede realizar con las artesanías, que despierte a través de este oficio. Yo no entendía cuando me decía mi madre, ¿qué va a ser de ti, Antonio, cuando crezcas? Inmediatamente yo pensaba en las artesanías. El día de hoy ellos no están conmigo, pero sé que están conmigo. Y este premio esencialmente es para mi familia y para mis padres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!